¡Suscríbete al canal! que lo recordamos con mucho cariño bueno, muchas gracias por venir es importante para nosotros difundir esto ustedes saben que nosotros siempre nos hicimos eco de cualquier cosa que se relacionaba con los paradeportes no sé exactamente cómo es el término y quería saber en principio cómo fue que surgió el hecho de que Buenos Aires fuera sede esta vez de esta edición de los Juegos ¿cómo fue? bueno, esto se inició en el Comité Paralímpico Internacional que es el que rige a nivel mundial todos los deportes paralímpicos y al cual el COPAR está afiliado el Comité Paralímpico Argentino y fue un poco así charlas después con los colegas de América y se fue definiendo hasta que se concretó que le otorgaran la sede a nuestro país ¿cómo es? ¿hay mucho apoyo? ¿más apoyo en este momento hacia los deportes paralímpicos de parte del Estado, Claudio? sí, no, sin duda hay algo que es bueno recordar porque como bien decía José María América le dio la oportunidad a Argentina que hiciera sus Juegos para Panamericanos pero no hay que olvidar que en el año 2002 Argentina era sede de un juego sudamericano y producto de su crisis desistió de hacerlo hoy la Argentina producto de su estabilidad de su proyecto político y económico que lleva adelante es un país respetado en el mundo y le dan la posibilidad de que sea sede de estos Juegos para Panamericanos y hace muy poquito fueron elegidos también la Argentina la Ciudad de Buenos Aires para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y el presupuesto aumentó en estos 10 años en un 1600% producto de la decisión política primero de Néstor Kirchner y después de la Presidenta Cristina de bueno ir aumentando año tras año el presupuesto y aparte dándole institucionalidad al deporte porque creó tres leyes y una de las leyes es la ley del ENAR un ente público no estatal que forma el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes donde también tiene un presupuesto que lo destina en gran medida no, en gran medida no lo destina a todo lo que es el deporte federado y por supuesto nuestros deportistas paraolímpicos están en ello yo veo bien en las últimas Olimpiadas la importancia que tienen las paraolimpiadas que son yo diría que igual de espectaculares fueron tratadas por lo menos como lo vimos nosotros el cálculo que así habrá sido con la misma importancia que las Olimpiadas convencionales vos sentís que el deporte paralímpico en el mundo está empezando a tener esa relevancia que la gente está fijándose en eso me refiero a esto muchos no tenían ni siquiera idea de la existencia de los deportes paralímpicos o sabían que existían pero les parecía que eran disciplinas menores cuando en realidad no lo son en realidad estamos hablando de que los medallistas paralímpicos tienen el mismo estatus que los medallistas convencionales ¿sí o no? ¿es así? Sí, es así yo creo que año un juego tras juego el deporte paralímpico va tomando ese lugar de que tal vez por la historia en algún momento fue relegado nosotros desde bueno desde el Estado desde la política deportiva desde el Ente Nacional de Alto Rendimiento que es el ENART creemos que no hay ninguna diferencia entre un deporte digamos practicado ustedes apoyan exactamente igual a un deportista paralímpico que a un deportista convencional exactamente igual los montos de las becas a partir del 2003 antes del 2003 no eran las mismas becas y no había casi apoyo o sea que de alguna manera por lo que estamos todos bregando incluso de eso se trata este programa casi diría yo exclusivamente que es la inclusión y la igualdad de oportunidades desde el deporte se está dando más que nunca ahora es importante que el deporte introduzca esa idea nosotros entendemos con la ministra Alicia Kirchner que trabaja muy fuertemente en esto es que el deporte es una herramienta más para el desarrollo humano para algunos es un entretenimiento para algunos es una hermosa vidriera para escalar posiciones en diferentes sectores de la sociedad para nosotros es un instrumento para el desarrollo humano y trabajamos en ese círculo virtuoso que es para nosotros el deporte de alto rendimiento que nos permite que muchísimos niños y jóvenes quieran emular a esos deportistas entonces se acercan a su barrio a su plaza al lugar donde de alguna manera tratamos de contenerlos y darle la posibilidad de desarrollarlos del deporte pero también lo desarrollamos desde otros lugares yo digo que además resulta muy llamativo ver que el esfuerzo que hace un deportista paralímpico generalmente es mayor al que hace un deportista convencional o sea tiene doble mérito ¿está bien o no? si me permitís para no discriminar a los convencionales pero tampoco hagamos la discriminación inversa eso es lo que digo claro yo siempre trato de bregar y bueno y hay gente que se hace eco de esto como bien decía Claudio y Javier hay entes hay organismos hay funcionarios que interpretan esa filosofía que vos tenés que luchar por los mismos derechos pero también tenés que luchar por las mismas obligaciones exacto ¿entendés? entonces puedo concederte que hace un mayor esfuerzo pero también hace un gran esfuerzo un atleta amateur de cualquier deporte olímpico que trabaja que tiene familia que toma cuatro colectivos para ir a entrenar quiero decir no me gusta magnificar por ese perfil sino resaltar la figura del atleta paralímpico el atleta tiene las obligaciones y los derechos de cualquier atleta me parece muy buena esa visión me parece mejor esa visión equiparar los esfuerzos de los dos porque de esa manera es como se igualan las oportunidades y la discapacidad no se subraya como algo este diferente digamos sino como alguien que tiene otras posibilidades ¿cuáles son las disciplinas que va a haber en los Juegos Panamericanos? en los Juegos Panamericanos son 10 disciplinas deportivas con D la disciplina deportiva tiene sus diferentes categorías por tipo de discapacidad este va a haber bueno deportes madres como natación atletismo básquet fútbol este golbol pesas judo la verdad que están representados todos los deportes yo y particularmente pienso que que en este sentido nosotros cuando decidimos realizar este este torneo no lo vemos solo como una competencia deportiva en sí sino que queremos ir mucho más allá de que digamos de que los derechos que se ganaron en estos 10 años sean definitivos y seguir avanzando queremos se hacen obras de accesibilidad y un montón de de cosas para para que el deportista digamos paralímpico para Panamericano tenga las mismas posibilidades que tiene relación tal vez con el esfuerzo muchas veces cuando este digamos no están las herramientas necesarias tal vez si el esfuerzo es mayor porque tienen que luchar también con una parte material que no está adaptada a sus necesidades hoy por hoy todas las instalaciones deportivas están 100% adaptadas obviamente siempre y se siguen ganando derechos y siempre hay que trabajar para cada vez sea mayor pero nuestro digamos nuestro sueño es que no se hable más de discapacidad y que el deporte nosotros lo conseguimos como uno solo en sus diversas disciplinas claro la diversidad en el deporte bueno es muy importante que el estado apoye y que y que la política que la decisión política sea que esto tenga relieve así que estamos contentos de que pase gracias por venir gracias a vos por aceptar esta oportunidad estaremos ahí cubriendo a ver qué es lo que pasa y a ver cómo nos va a la Argentina están todos los países de América están viniendo 19 países 19 países y quién está quién está arriba de la tabla de los países mira no es bueno hacer futurología yo te doy un no pero digo en las últimas los últimos para panamericanos en los últimos para panamericanos juveniles ganó 111 medallas que no es poco y de ahí sacamos un 65% de la delegación a Londres 2012 de mayores o sea que es un gran semillero muy bueno yo estoy apostando no yo perdón no quiero personalizar todos del copar los organismos estamos apostando a que estos juegos muestren en la vidriera a los que en el 2016 van a estar compitiendo al más alto nivel genial bueno muchas gracias por venir gracias a vos me voy a ir al rincón de arte porque profesora hablábamos de la diversidad cultural recién hablamos de la diversidad en el deporte y por qué hablamos de esto porque hoy 12 de octubre es una fecha en la que cuando yo era chiquitito cuando yo iba al cole me decían que era el día de la raza equivocadamente por suerte la historia se puede revisar y se puede corregir y hoy en día a mis hijos no les enseñan que este es el día de la raza les enseñan como bien dijo la profesora que este es el día de la diversidad cultural pues si tenemos que recordar los eventos del 12 de octubre allá por el siglo XV son eventos tristes entonces es muy interesante resituarlo eso y cambiar ese paradigma por eso estamos acá en el panel de nuestra escenografía autogestionada frente a la palabra respeto explíqueme por qué estamos acá lo que yo considero que la palabra respeto es como sería como la palabra para poder hablar sobre el tema de la diversidad cultural lo importante siempre es el respeto respetar la cultura de cada uno porque eso fue lo que no pasó eso fue lo que no pasó el 12 de octubre lo que no pasó el 12 de octubre fue respetarse creyó que se descubría un lugar cuando eso ya estaba funcionando hace muchos años no si no solo eso sino que todo lo que vino después ya sabemos de que se trata y no terminamos claro y no se respetó la cultura que tenían acá que era muy diferente a la que trajeron de Europa porque los pueblos originarios siempre su cultura tiene que ver con una cosmovisión tiene que ver con la naturaleza tiene que ver con el sol tiene que ver con la luna tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza y esto y se vino y se impuso toda una cultura que no era la que ellos tenían y que en todo caso siempre quedará la duda de pensar que hubiera pasado si se hubieran sumado las dos culturas y no si una de las dos hubiera fagocitado a la otra y hubiera producido las barbaridades que ya conocemos y que por suerte ahora les enseñan a nuestros hijos en el colegio y entonces en honor a eso nosotros lo que estamos haciendo por el día de la diversidad cultural es trabajar con la bandera huipala ¿qué es la bandera huipala? la bandera huipala es la bandera que representa a los pueblos originarios ya habíamos estado trabajando con eso también nos decía Coco nos decía acá que es de dónde Huarpe que su familia es de la cultura huarpe que no es no a todos los pueblos originarios representa la misma bandera pero es como una como que todos se pusieron de acuerdo y dijeron bueno esta es la que nos representa a todos pero cada uno a su vez tiene su propia bandera pero entonces bueno tiene todos los colores cada uno de los colores tiene un significado que por ahí se hace un poco extenso y ya lo podemos ver en otro momento con más profundidad pero bueno me parecía que era importante en este momento más allá de los mayas que también tienen que ver con una cultura originaria ¿no? por supuesto y del pueblo originario también más allá de los mayas yo quería trabajar bastante con esta bandera porque tiene que ver con específicamente este tema y con específicamente por eso vinimos acá respeto por todas las culturas y por todos los pensamientos ahora le voy a dar paso a la doctorcita Cotiñola pero muchas gracias mi amigo Fenita y a todos ustedes muy pero muy muy buen sábado y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros pero como también se dijo hace un ratito en el living para poder hacer valer derechos hay que conocerlos y por eso yo estoy aquí para que ustedes puedan aprender a ejercer sus derechos y de esto se va a encargar el DIRE poniendo la primera de sus consultas DIRE lo espero estimada doctora Silvina soy Rafael y poseo discapacidad mi obra social se niega a darme la cobertura total de algunos de los medicamentos que consumo pues argullan que aquellos no son directamente para atender la patología que padezco pero yo creo que la ley se debe aplicar en todos los casos ¿qué puedo hacer? super gracias super de nada amigo Rafael me encanta que nos escriban personas con discapacidad a mi personalmente porque yo creo absolutamente que si sabemos que tenemos que hacer no nos van a avasallar nuestros derechos y vamos a lograr la mentada inclusión de la que tanto hablamos en este programa y en todo el país en la sociedad completa bueno tu caso es concreto y es muy bueno ¿por qué? porque siempre se habla de la cobertura prestacional en materia de discapacidad que es el 100% sea de prestaciones tanto de recursos humanos como de medicamentos terapéuticas cirugías etcétera vos me hablás específicamente de medicamentos sabemos positivamente que todas las patologías cuando prescribe el médico tratante determinada medicación esa tiene la cobertura total integral y por todo el tiempo que el médico indique la terapéutica pero ¿qué pasa con aquellos medicamentos que no son específicos para nuestra patología? generalmente los efectores de salud y acuérdense que yo siempre voy a repetir que efectores de salud son las obras sociales todas las sindicales las provinciales las mutuales las empresas de medicina prepaga y nuestro benemérito el señor estado en todas sus manifestaciones naciones provincias incluso las distintas jurisdicciones municipales tienen que darnos cobertura cuando no tenemos ningún efector que nos dé esta prestación a vos te va a pasar lo siguiente y esto es lo que me gustaría que te quede claro si tu médico tratante puede fundamentar en esa prescripción que el medicamento que vos tomás si bien no es exclusivamente directo para tu patología pero lo necesitas porque la medicación de base la medicación específica de tu patología produce trastornos secuelas consecuencias sintomatologías paralelas por ejemplo un antivomitivo un analgésico en particular una medicación o una crema específica en ese caso la terapéutica hace que ese medicamento si bien no es específico pasa a tener que asociarse por analogía como decimos nosotros los profesionales del derecho a la medicación específica esto tranquilito y sencillito es que si no corresponde a tener una cobertura total y si hay una incidencia directa inmediata con la medicación de fondo ese medicamento también va a tener que ser cubierto en un ciento por ciento así que pedirle a tu médico que te haga la prescripción y la fundamente después presentáselo al efector de salud porque no se va a poder excusar si hay una relación directa e inmediata con tu patología bueno no se me vayan porque en el próximo bloque sé que tengo más consultas de ustedes ahora seguimos con el programa chau si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa ingresá a desde la vida punto com punto ar clickeá en ver programas y selecciona nuestro canal de youtube ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando también podés comunicarte con nosotros clickeando en contacto para dejarnos tus consultas sugerencias o saludos acordate desde la vida punto com punto ar ya volvemos